hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero compartirles un análisis general del bitcoin y del slp desde hace unas dos semanas les he estado compartiendo estos análisis en las historias de instagram pero en esta ocasión me he decidido por hacer un pequeño vídeo depende de sus comentarios en este vídeo seguiré compartiendo análisis de este tipo en caso contrario solamente les compartiré las capturas en instagram en estos vídeos no voy a realizar análisis tan profundos además no son sugerencias de inversión en ningún momento estoy sugiriendo que entren en compra o que entren en venta es solamente para tener una idea general de qué está pasando en estos mercados y también es una forma de utilizar todos los conceptos aprendidos en el curso de opciones binarias que se encuentra aquí en el canal de youtube y al mismo tiempo aplicar los conceptos que vamos a ir aprendiendo en el nuevo curso que se está subiendo al canal así que si no estás suscrito al canal puedes hacerlo en este momento para ser notificado de cuando esté subiendo las clases del nuevo curso vamos a empezar con el bitcoin dólar en la temporalidad de una semana como podemos observar en esta parte se nos está creando un hombro cabeza hombro y acá fue la ruptura del cuello en este movimiento bajista podemos decir que el cuello se encuentra en esta área también podemos decir que el cuello está un poco inclinado ambas serían formas válidas de identificarlo también se podría identificar de esta forma todo el cuello de ese hombro cabeza hombro el precio baja con bastante fuerza y llega a tocar el inicio de este impulso aquí tenemos el inicio y este movimiento bajista se ha movido justamente a ese inicio también quiero que veas que si trazo un fibonacci del inicio del impulso al final del impulso del inicio al final de este impulso el mercado hizo un retroceso al 61.8 por ciento de ese impulso el precio baja y termina formando un doble suelo en el 61.8 rompe el cuello de este doble suelo si puedes notar acá que a su vez el cuello del doble suelo tiene confluencia o está en relación a una zona de resistencia que se había creado con anterioridad en un máximo previo del precio este movimiento alcista es bastante fuerte y se detiene cerca del área del cuello del hombro cabeza hombro cuando el precio llega a tocar esa zona nos deja acá una vela bajista bastante fuerte tiene un buen cuerpo pero como podemos ver tiene bastante mecha en la parte inferior una mecha que está reaccionando a la ema de 20 periodos esta línea amarilla que tú ves acá es la ema de 20 periodos aquí en esta mecha podemos ver cómo el precio reaccionó y compradores entraron en esa ema de 20 periodos vamos a acercarnos un poco más porque quiero que veas lo siguiente esta vela logra envolver a tres velas incluso cuatro velas anteriores si incluimos su mecha pero si únicamente incluimos el cuerpo ha envuelto a tres velas anteriores quiere decir que es una vela de reversión que nos está mostrando bastante fuerza bajista pero el problema es que nos ha dejado mucha mecha en la parte de abajo y puedes ver también que tuvo dificultad de romper las puntas de mechas de las dos velas anteriores si traes una línea entre esas puntas de mechas puedes ver que apenas y pudo se rota pese a que trató de ser una reversión con bastante fuerza al final nos muestra que tuvieron complicaciones los vendedores y eso se debe a que el impulso previo es demasiado fuerte esta es una tendencia alcista fuerte como puedes ver después de la vela de reversión no tuvimos más velas bajistas sino que tenemos una vela alcista con compradores ingresando también en la ema de 20 periodos por el momento podemos decir que todo esto de acá es un rango hasta que el precio logre salir de esta cajita que hemos dibujado si el precio continúa dentro de este rango es posible que trate de subir un poco más pero si la siguiente vela tiene suficiente fuerza y logra bajar y romper las puntas de estas mechas probablemente el precio esté intentando llegar al 50% de este movimiento alcista que al final también tiene confluencia con el área del cuello del doble suelo que se había formado antes y de una resistencia que teníamos con anterioridad vamos a ver ahora que tenemos en temporalidad de un día podemos ver que teníamos una tendencia alcista que fue haciendo máximos y mínimos más altos pero que fue perdiendo fuerza conforme iba subiendo en determinado punto entran vendedores con mucha fuerza pero como habíamos visto antes logran empujar bastante lejos pero son contrarrestados por los compradores o por la misma toma de beneficios de todos los vendedores que estuvieron entrando acá todos los que entraron en venta aquí estuvieron tomando beneficios en esta área y por eso tenemos al final una gran mecha toma de beneficios y compradores ingresando entonces podemos ver que al final el precio tuvo dificultades para romper esta área de soporte pero debido a que esta vela es bastante fuerte y logra envolver a varias velas pues el mercado trata de seguir empujando un poco más hacia abajo finalmente logran llegar a esta área de soporte donde el precio entra en un rango en este caso aquí tenemos el área de rango que el mercado logró romper con una vela pero únicamente para quedarse atrapado en otro micro rango en la parte de arriba como lo había dicho en un análisis previo el mercado pues iba a seguir en rango y acá pues está haciendo eso sigue dentro de un micro rango porque estamos ahorita en un escenario con indecisión por lo menos pues a largo plazo no en temporalidad de un día aquí lo único que tenemos al final es un gran rango con algunos micro rangos adentro si en los siguientes días el precio logra romper esta área de soporte podríamos esperar que trate de bajar para al final seguir atrapado dentro de todo este rango un rango más grande en caso contrario pues es probable que el precio siga atrapado dentro de este micro rango estaremos viendo cómo evoluciona el precio en los próximos días ahora analicemos el gráfico del SLP en este caso voy a analizar el gráfico de SLP BUSD donde BUSD significan dólares estadounidenses digitalizados que es una moneda que pertenece a Binance es una moneda estable y cada BUSD equivale a un dólar empecemos en el gráfico de una semana como podemos ver lo que tenemos acá es un gran rango y ahora nos encontramos cerca del soporte de este gran rango por lo tanto podemos esperar que esta tendencia bajista termine pronto pero también tenemos que considerar que esta tendencia bajista es bastante fuerte como puedes ver solamente tiene velas bajistas y si me acerco un poco más puedes darte cuenta que el soporte es toda esta área así que todavía tiene espacio para moverse un poco más hacia abajo vamos a movernos a la temporalidad de un día a ver qué más información tenemos este es el gráfico de un día vamos a acercarnos un poco más y como podemos ver lo que tenemos acá es un canal bajista es algo que habíamos ya visualizado en los análisis de hace un par de semanas puedes ver también que aquí se encuentra el área del soporte y como podemos ver el precio ha estado reaccionando con anterioridad a esta área del soporte pero como venimos en una tendencia bajista puedes ver que está tratando de empujar un poco más hacia abajo si el precio logra romper esta área de soporte que estamos marcando en este momento es probable que al final quiera llegar a la punta de esta mecha que es el mínimo de ese rango o sea que está intentando llegar hasta acá abajo ahora si me acerco un poco más podemos decir que incluso aquí en este momento teníamos un micro rango recuerda el soporte del micro rango llega hasta acá y apenas si lo estamos rompiendo en este momento vamos en una tendencia bajista fuerte y lo más probable es que el precio continúe bajando sin embargo como tenemos el área del soporte del rango ya más o menos por acá no es conveniente entrar en venta es decir si yo fuera aquí a tomar una operación no estaría entrando en venta ni en compra todavía no me hace falta más información no es buena idea entrar en una venta porque como recordemos el mercado dentro de un rango se mueve de un extremo al otro y si aquí tenemos el área del rango pues lo ideal sería esperar a que el precio toque el extremo y buscar una señal de compra vamos a acercarnos más acá porque quiero mostrarte el canal como decíamos antes es más probable que el precio siga bajando por la fuerza que tiene la tendencia bajista antes de operar al alza tenemos que tener suficiente información que la tendencia bajista terminó que quiere decir eso que aquí podríamos esperar a que el precio logre salir de este canal bajista y que rompa el canal aquí podría ser que entre en un rango y que después vaya cambiando de tendencia o bien podría ser por ejemplo que suba con bastante fuerza y termina aquí formando una especie de doble suelo yo sé que digo pueden pasar tres cosas y que muchos dicen jim eso es bastante obvio es bastante lógico pues sí pero aquí te estoy diciendo que hay más probabilidades que el precio trate de bajar un poquito más por la fuerza bajista de todas formas al final de todo el mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento no importa el análisis que hayamos realizado pero antes acá de esperar a que el precio suba definitivamente nos hace falta más información todavía nos encontramos debajo de la ema y nos encontramos dentro del canal entonces todavía no hay suficiente información para operar al alza muy bien trader por aquí dejamos este vídeo espero que les sea de utilidad y para quienes ya han visto el curso gratuito que se encuentra aquí en el canal de youtube sabrán que hemos usado los mismos conceptos de siempre pero al final podemos decir que hicieron falta mencionar muchos detalles más dentro de este análisis así que compárteme también tus análisis en los comentarios los estaré leyendo buen inicio de semana traders